¿Ahora los ojos se ponen sobre Galilea Montijo? Pues con su salida del programa hoy, ya las personas se han encargado de sacar varias versiones que si se quiere dedicar a su familia o si esto tendrá que ver con lo de su amiga Inés Gómez. Y antes de que pase algo, pues Gali quiere tomar medidas en el asunto. Si quieres enterarte de todos los detalles, quédate conmigo hasta el final. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Class Up. Pues Galilea Montijo, quien ha trabajado en el programa por más de 25 años, tiene muy inquietos e impacientes a sus miles y miles de seguidores debido a que no volvió a aparecer en el programa hoy. Al parecer, la última vez que Galilea Montijo apareció en el programa fue el pasado jueves 7 de octubre. Sin embargo, ni sus compañeros ni ella misma han revelado ni han hablado el porqué de esta grandísima ausencia. Galilea no solamente dejó de aparecer en el programa, sino también en las redes sociales. Ya pasaron tres días desde que compartió la última foto, pero bueno, eso tampoco quiere decir mucho. Hay que ver si en los próximos días ella sube algo, aunque sea en las historias. Luego del fin de semana muchos pensaron y se imaginaron que ella regresaría al programa, pero esto no pasó y muchos se preguntaban por ella a través de la cuenta de Instagram. Algunos de los comentarios fueron ¿Qué pasó con Gali? Galilea fue a hacerle compañía a Inés Gómez Montt. Se extraña ver a Gali. ¿Cuándo regresa Gali? Señora productora, es deber decirnos qué pasa con Gali. Sin embargo, hay otros comentarios que se han escuchado por ahí y tal parece, hay muchos famosos que han tenido que ver con lo de Inés Gómez y según un medio, puede ser que el nombre de Galilea se vea involucrado, ya que al parecer tanto ella como su esposo habrían tenido varios vínculos con Inés y Víctor. Cuentan que son varios famosos que se vieron beneficiados con movimientos de dinero que hacía el esposo de Inés y obviamente que estos movimientos no eran nada buenos, pero sí que pronto saldrán más nombres a la luz. Ya según las autoridades como que tienen una orden para privar de libertad a los que estén involucrados y parece que hay varios conductores y productores de televisión en estas movidas, pero todavía no se sabe quiénes podrían ser porque no han dado a conocer sus nombres. Mientras que van a haber otros que tendrán que ir a hablar lo que saben y me imagino que serán las personas más allegadas a Inés y a Víctor. Otra cosa que se comenta es que al parecer Galilea Montijo pueda estar planificando salir del país. Ella según tenía varios días pidiendo en el canal que le dieran un tiempo para salir del programa en lo que resta del año, pero sin ninguna explicación específica, solo querer estar con su familia. Se preguntan qué explicación puede tener Galilea luego de ser una de las mejores pagadas en el programa para irse así como así de su trabajo por algún tiempo. Entonces dicen que es una casualidad muy obvia que ella haya tomado esa decisión cuando todo esto donde está incluida Inés, pues sale y sale más información y que pronto saldrán más nombres y más personas incluidas. Hasta ahora no se sabe cuál es el motivo de que Galilea haya salido del programa ni tampoco cuando regrese. Nadie ha hablado sobre eso. Bueno amigos, si les gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!